Ahora si yo me voy pa' la luna También me llevo a mi negrita Como aquí yo no tengo fortuna A buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda Los viajes a los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno Una fábrica de vino para que viva Tan contento, tos y toslo Saturnino pero en la luna Señores, fijaré mi Residencia, prende negra Los motores y adiós a la concurrencia A la luna me voy Y como ya están de moda Los viajes a los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Preparame la maleta Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos Ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno Una fábrica de vino para que viva Tan contento, tos y tos y toslo Saturnino Saturnino, vaya Pero en la luna, señores Fijaré mi Residencia, prende negra Los motores y adiós a la concurrencia Vaya, vaya Vaya, a la luna me voy Atención, atención Llamando a Caracas Dentro de un minuto Pasará el satélite Sobre la ciudad Ahí viene Se fue La fuerza de La reina Pero en la luna, señores Fijaré mi Residencia, prende negra Los motores y adiós a la Concurrencia Vaya La fuerza de